Con arma en mano, estos delincuentes encañonan y reducen al joven que acababa de dejar a su novia en su vivienda. Uno de ellos se sube a su carro y se lo roba delante de sus ojos. Estos zampones venían siguiendo a sus víctimas unas cuadras antes, aguardando el momento preciso para interceptarlos. Los dos tienen pistola. Incluso también creo que le apuntaron a mi prima y le dijeron como, ¿Con qué miras? Porque ella se quedó asustada, apagó las luces, pensaron que le iban a robar su casa, pero le terminaron robando el celular, sus pertenencias y el vehículo de su enamorado. Este nuevo hecho de inseguridad ocurrió en la cuadra 6 de la avenida María Nonecochea, en la zona de Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo. Los delincuentes esperaron que el conductor bajara del vehículo para encañonarlo y golpearlo. Luego, uno de ellos se sube al Hyundai Accent del joven y se lo lleva con paradero desconocido. Este lamentable suceso ya no es sorpresa para los vecinos. Ellos están realmente hartos de los hechos de inseguridad que se registran en la zona. Hace ya cinco meses se ha agudizado, de tal manera que uno ya no puede estar fuera de su casa. Nos están asaltando hasta en la misma puerta de nuestro hogar. Entonces, eso ya estamos viendo que ya pasó el límite, ya el serenazo, la policía, nadie puede hacer nada, por más que tengamos cámaras. Los moradores piden mayor presencia de las autoridades, dado que el lugar, a pesar de contar con cámaras de seguridad, parece tierra de nadie.